Bueno, de primera mano hablamos con la actriz Rebeca Jones y nos confesó que logró ver el vacío medio lleno en este confinamiento para sacarle jugo a la creatividad e incluso traspasó fronteras esa maravillosa Rebeca. Vamos a escucharla. Rebeca Jones sacó el lado positivo del confinamiento que se vive por la pandemia y utilizó sus redes sociales para distraer a los niños de esta situación. El impacto de lo que hizo fue tanto que llegó hasta Los Ángeles. Todo surgió a través del arte, que eso es lo más bonito de todo. Es por los cuentos que yo he estado subiendo unos cuentos que trato de hacerlo todos los días, pero luego no me da tiempo porque quiero ponerle buena calidad siempre a lo que subo. Para niños, en inglés, ahora que están haciendo homeschooling, bueno, ya llevo como dos meses haciendo, o sea, ahora es desde que empezó todo esto, que yo empecé a estar aquí en casa, pues ahora sí que sin hacer nada, ¿verdad? Después de que ya limpiaste, pues ya hay que hacer cosas, hay que hacer cosas creativas. Entonces a mí se me ocurrió hacer estos cuentos en inglés que duran dos, tres minutos. El consulado de México en Los Ángeles la contactó y solicitó su imagen para un proyecto de cortos en Estados Unidos. La embajada supo de estos cuentos y les gustaron muchísimo y les llamó la atención que sí, creo que soy una actriz muy conocida y muy querida en Estados Unidos por la comunidad latina, particularmente en Los Ángeles, que es de parte del consulado general de Los Ángeles, que me llaman. Les pareció que sería muy bonito que yo pudiera mandar un mensaje a la comunidad latina, porque estamos hablando de terceras y cuartas generaciones que no hablan ya a lo mejor muchas veces el español incluso. La convocatoria tiene fecha límite del 9 de junio para un público de todas las edades y nacionalidades que residen en Los Ángeles y solo tienen que subir su corto a su cuenta de Instagram, etiquetar a arroba cccmla- y utilizar el hashtag filmalfuturo. Ellos me pidieron colaborar como imagen del festival y me pareció muy bonito, me pareció primero que nada que es una cosa positiva y lo positivo necesariamente trae cosas buenas y es una convocatoria para que la gente se exprese, que en 58 segundos hagan un video de lo que quieran y de lo que sea, de cómo se sienten. Sensacional, Mona.